Allí venía Erbit y el despeje, Clemente, Zitanich y GOOOOOOOL! 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 A 2'44 en este primer tiempo, Zitanich dice que Boca, también es líder del campeonato, dice que Boca, lista ganando Newells, 1 a 0. Una situación clara y un gol. Vamos a ver dónde comienza esta jugada porque les decíamos que para nosotros era lateral para Newell. Era para Newell. Pega la pelota de Zitanich. Bueno, después pasa un montón de cosas entre el lateral y el gol. El rebote que toma Clemente Rodríguez, una defensa que sale un poco tarde, hasta el propio Zitanich se sorprende de la soledad. Vamos a ver la posición, está clarísimamente habilitado. Define sin obstáculos, tomando la pelota a la entrada.